Se viene para el sábado 17 a partir de las 15 horas hasta las 20 horas en el Jardín Integrado Amanda Beban. Vamos a estar exponiendo parte de nuestra producción, artesanos, emprendedores y productores locales que nos autoconvocamos, esto sucede todo de una necesidad de conseguir espacios para poder exponernos nuestros productos. Y bueno, tuvimos el apoyo del Gobierno Provincial por la Secretaría de Economía Social, que conseguimos el espacio de la Amanda Beban. Y bueno, estamos haciendo una serie de expos que se llaman Expo Ferias del Fuego. Esta sería la tercera edición. Y bueno, la idea es que toda invitada a la comunidad que se acerque a ver lo que hacemos con cariño con nuestras manos. Bueno, ¿qué tipo de productos pueden encontrar? Mira, es muy variado y eso es lo importante. Tenemos de la parte gastronómica, dulces, salados, tenemos la parte de licuados y cócteles también. Hay tejedoras, hay gente que trabaja en madera, papel craft. Hay emprendedores que tienen el tema de artículos de limpieza, textiles. Es bastante variado y es bien interesante para pasar también un rato diferente y agradable. Se va a realizar el sábado 17 de SIA. ¿En qué horario recordamos el lugar? Sí, el sábado 17 te invitamos a partir de las 15 horas hasta las 20 horas en el Jardín Integrado Amanda Beban. Y bueno, para pasar un rato agradable entre todos. Y apoyar la economía social y productiva de aquí de la zona. Y bueno, para pasar un rato agradable entre todos.